El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, respondió al exmandatario panista Vicente Fox, luego de que convocara a una marcha contra el plan de combate al huachicol. Durante su conferencia matutina, el político tabasqueño dijo que no caería en provocaciones del expresidente quien, incluso, arremetió por ser señalado junto con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por haber tolerado el robo de combustible durante sus esenios. Yo no me meto en eso. No voy a caer en ninguna provocación de Fox. Sobre los actos omisos de los expresidentes, AMLO destacó la semana pasada que lo único que hicieron los gobiernos anteriores fue contabilizar las pérdidas y no así, actuar para frenar el robo de gasolina. Por lo anterior, Vicente Fox sugirió a los ciudadanos que le dieran una sopa de su propio chocolate AMLO y se le exigiera una solución inmediata al desabasto de gasolina y en caso de no cumplir con esta solicitud, convocó a una manifestación masiva. Además, Fox refirió que la actual crisis de combustible que se vive en el país está causando afectaciones a los ingresos de las familias mexicanas. Afecta los ingresos de las familias, su patrimonio, el empleo, la industria, la tecnología, la agricultura, a la ganadería, el comercio, exijamos solución inmediata o resistamos y manifestémonos masivamente. Por su parte, el expresidente Felipe Calderón afirmó que tuvo muchos errores como cualquier persona durante su gobierno, pero no fue cómplice ni se hizo de la vista gorda para combatir al crimen organizado, incluyendo el robo de combustible. El gobierno que tuve el honor de encabezar combatió con firmeza todas las formas de crimen organizado, incluyendo la del robo de gasolinas, sin afectar a los consumidores. Las pérdidas por este concepto y las fugas detectadas eran más de 10 veces menores de lo que hay ahora. Con información de Facebook Andrés Manuel López Obrador, Vanguardia y Grupo Fórmula Foto. Archivo LNN, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.